qué tal amigos del canal espero que se encuentren bien un fuerte abrazo para todos un saludo para todos donde quiera que se encuentren viendo este vídeo efectivamente hoy vamos a hablar de cómo limpiar las monedas con un producto especial que es un pulidor para metales finos esto porque ustedes me lo han pedido me han preguntado me han dicho cómo puedo limpiar mis monedas antes de continuar te comento que este vídeo puede ser un poco largo debido a que bueno vamos a ver por ahí varios ejemplos entonces te invito a que si a ti no te gustan los vídeos largos veas cualquier otro vídeo de nuestro canal si te gustan los vídeos largos o te gusta aprender de la nomismática te gusta tener mayor información para mejorar el rendimiento o mejorar como se dice la imagen de tus monedas bueno te puedes te puedes quedar a ver este vídeo el día de hoy domingo 3 de marzo y entregamos una de las cinco monedas de 20 pesos del plan marina entonces de aquí nos hicieron este bonito detalle el mismísimo joaquín uno de los ganadores aquí en el distrito federal y seguidor del canal de hueso colorado nos regaló esta bonita moneda de 50 centavos cuauhtémoc de 1977 efectivamente nos hacía falta 1977 pues bueno ya la tenemos gracias a ese gran detalle de joaquín a los otros a los otros cuatro ganadores les comento que el día martes o miércoles voy a hacer un tercer intento de enviárselas porque ya lo había hecho anteriormente pero yo desconocía que no se puede enviar dinero por correo en las veces anteriores que mande monedas fueron dos de primo de verdad que sin ningún problema las envolví y las envié y llegaron sin contratiempos pero ahora no me están dejando enviar entonces por ahí ya disfrazamos las monedas entonces por ahí del martes o miércoles en caso de que no tenga contratiempo yo les les estaré proporcionando su número de guía para que puedan recibir y rastrear principalmente su envío muy bien entonces continuando con el tema de el canal o del vídeo perdón les voy a enseñar a cómo limpiar sus monedas pero este bajo su propia responsabilidad esto se los voy a mostrar porque ustedes me han insistido mucho en que les diga cómo cómo limpiar sus monedas las monedas no se limpian efectivamente no se limpian ninguna porque pues si tienen alguna de las especiales van a perder su valor si ustedes agarran por ejemplo alguna que un montón de monedas de un peso vaya como estas y la moneda es de las monedas especiales o que a lo mejor tienen más valor por pieza y la pulen pues ya se echó a perder muy bien a lo largo de pues yo creo que marzo abril les voy a estar subiendo vídeos de cómo limpiar las monedas con diferentes productos diferentes formas pero ya ustedes sabrán si las limpian o no las limpian esto es bajo su propia responsabilidad y esto lo hago a petición de ustedes que me lo han solicitado varias personas muchas personas me han preguntado de cómo hacerlo muy bien entonces vamos a empezar este es un líquido pulidor para metales de esta marca silvo lo compré me costó 100 pesos si no me equivoco en una tienda soriana entonces precisamente para estar haciendo pruebas de con las monedas aquí de entrada y esto es una toallita normal pero lo más esta es áspera pero lo más recomendable es que lo limpien o la limpien con paño de esa tela que es para este para mesas de billar lo pueden limpiar o lo pueden utilizar si encuentran una tela como no sé como terciopelo a unas de esas telas que son suave citas pues ahí la recomendación sería que usarán de esas aquí por lo pronto vacían el producto miren aquí está es como color cafecito aquí tenemos a nuestro primer paciente y miren cómo está para que se den cuenta entonces les repito esto lo hago porque muchos de ustedes me han preguntado cómo cómo pueden limpiar sus monedas yo en lo personal lo hago con las que son de mi colección porque me gusta que brillen a mí sí me gusta que brillen las monedas y que me llegan a salir en el cambio por ejemplo las de cinco pesos del bicentenario y del centenario de el bicentenario y el centenario perdón este que me llegan a salir en los cambios hitos esas hilas porque ya no las voy a vender ya se van a quedar conmigo entonces es así las limpio y porque a mí sí me gusta que mis piezas mis piezas brillen entonces esto es bajo su propia responsabilidad muy bien entonces aquí les enseño cómo quedó como inclusive brilla más y vean todo lo que le quita esta es de níquel ya una buena limpiadita y miren se los voy a acercar aquí está como quedó brilla más ahora lo que he descubierto es que por ejemplo en las de acero inoxidable está por ejemplo tiene su brillo original no se los voy a poner acá ahí se ve su brillo y éstas por ejemplo algunas no todas qué es lo que pasa cuando uno las limpia les voy a enseñar esto y esto es a base de que he practicado con muchas monedas con varias sustancias entonces miren esto ya la limpiamos y miren qué pasa no perdió su brillo hay unas que si lo pierden déjenme decirles que si lo pierden pero éstas por ejemplo de acero inoxidable algunas no todas no pierden su brillo natural muy bien entonces miren por atrás que diga por adelante en el anverso vean cómo se se ve todavía el brillo natural el brillo original muy bien entonces voy a estar subiendo de este tipo de vídeos para que vayan viendo cuál es la mejor posibilidad de que ustedes limpien sus monedas bajo su propia responsabilidad aquí no estamos diciendo que así se debe hacer que así es el método correcto esto es bajo su propia responsabilidad y estamos haciendo estos vídeos porque ustedes nos lo están pidiendo muy bien aquí la recomendación pues es que no lo hagan porque si lo hacen con una moneda valiosa la van a echar a perder muy bien espero que les haya gustado este vídeo no olviden activar el primero darle like al vídeo compartirlo suscribirse y activar la campanita de notificaciones y les recuerdo por ahí de el martes o miércoles estaré tratando de enviar por tercera vez las monedas cuatro monedas que tengo todavía pendientes por entregar de los 50 años de plan marina muy bien que tengan un excelente domingo o espero que hayan tenido un excelente domingo y nos vemos la próxima